Mantén la postura e imita los movimientos. 3, 2, 1, ya. Sube cada rodilla de forma alterna hasta tocar el rincón. Procura mantener la espalda recta. Una vez más. Bien hecho. Ahora pasaremos a levantar los talones. Alza el pie y toca el interior del talón con el rincón. Concéntrate en que el tobillo apunte hacia arriba. Una vez más. Bien hecho. A continuación vamos a estirar la espalda. Da una zancada y flexiona las rodillas. Inspira al estirar la pierna. Expira al incorporarte. Debería sentir que se estiran los músculos de la espalda. Una ronda más. Bien hecho. Separa las piernas. Levanta el rincón e incline el cuerpo hacia un lado. Mira hacia delante y no inclines la cabeza. Procura no volver a la posición inicial de forma brusca. Una ronda más. Muy bien. Rotación en inclinación. ¡Venga! Mantén las caderas en posición. ¡Qué maravilla! ¡Qué dominio! ¡Qué bien! ¡Estupendo! ¡Impresionante! ¡Sigue así! ¡Hola! ¡Quedan diez! ¡Así se hace! ¡Perfecto! ¡Así me gusta! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Magnífico! ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Quedan cinco! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡A tope! ¡Quedan tres! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Venga la última! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡El abanico! ¡Inclínate a la izquierda lentamente! ¡Vuelve despacio a la posición inicial! ¡Así trabajarás la cadera y el interior de los muslos! ¡Dóblate un poco más! ¡Cambia de lado! ¡No olvides cambiar de pierna! ¡Inclínate a la derecha lentamente! ¡Eso es! ¡Baja un poco más! ¡Mantén el tronco derecho! ¡Bajoso! ¡Mantén el tronco derecho! ¡Gueto Minio! Inclinación lateral ¡Venga! ¡Flexiona los músculos con ganas! ¡Así me gusta! ¡Sigue así! ¡Buen trabajo! ¡Qué dominio! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡A tope! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Quedan cinco! ¡Hola! ¡Fantástico! ¡Quedan tres! ¡Qué bien! ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga, la última! ¡Estupendo! ¡Así se hace! ¡Quedan tres! ¡A la última! ¡A la última! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Para trabajar los antebrazos, no muevas los hombros. ¡A tope! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo! ¡Quedan cinco! ¡Hola! ¡Qué dominio! ¡Impresionante! ¡Quedan tres! ¡Así se hace! ¡Increíble! ¡Eso es! ¡Venga, la última! ¡Qué grande eres! ¡Cambia de lado! ¡Venga! Este ejercicio permite trabajar la forma física. ¡Qué maravilla! ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Quedan cinco! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Quedan tres! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Venga, la última! ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Sentadilla brazos arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Quedan cinco! ¡Quedan tres! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Venga, la última! ¡Bravo! ¡Qué estilo! ¡El árbol! Inclínate a la izquierda lentamente. ¡Vuelve despacio a la posición inicial y no aguantes la respiración! ¡No aguantes la respiración! ¡Cambia de lado! ¡No olvides cambiar de pierna! Inclínate a la derecha lentamente. ¡Eso es! ¡Baja un poco más! Con este ejercicio trabajas el tren inferior. ¡Genial! ¡Un poco más! ¡Dóblate un poco más! ¡Así se hace! ¡Hagamos unos estiramientos estáticos! ¡No usaremos el rincón! Estira solamente hasta donde te resulte cómodo. Separa las piernas, alza los brazos y agarra la muñeca izquierda. Inclínate a la derecha tirando de la muñeca. Vuelve a la posición inicial. ¡Cambia de mano y repítelo al otro lado! Estira despacio y solo el tiempo necesario. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Entrelaza los dedos a la altura del pecho. Estira la espalda y las palmas de las manos hacia afuera. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Junta las piernas y relaja el cuerpo. Inclínate hacia adelante para estirar la zona lumbar y los muslos. Mantén la posición un poco más. Dobla un poco las rodillas y ve incorporándote despacio. Separa las piernas, pon las manos en las rodillas y agáchate. Gira hacia adentro el hombro izquierdo y estira la cadera de ese lado. Vuelve a mirar al frente. Ahora estira la cadera del lado derecho. Procura no doblar las rodillas hacia adentro. Vuelve poco a poco a la posición inicial. Y aquí terminan los estiramientos. Buen trabajo. Vuelve poco a 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 poco a